o lo que nos pone aquí al final de... espera donde estaba... aquí... si parece que siguiendo los pasos no funciona lo que ocurre es que tenemos el problema este de las fechas entonces lo que tendríamos que hacer es... Vale, retomo desde aquí. Aquí recomiendan dos programas para cambiarlas las horas en masa. Yo probé con el segundo, el bulk file changer, que bueno busquéis en internet y se encuentra sin problema, es gratuito. Vale, y una vez tenemos ese programa... bueno, comprobamos... esto no es... comprobamos... que efectivamente los archivos de... bueno, si hubiese el problema los archivos del juego estarían como más recientes que los de la traducción, no debería ocurrir pero bueno, si ocurre pues porque por ejemplo la traducción la habíamos aplicado, luego el juego lo... desinstalamos, lo reinstalamos, no sé, lo copiamos de una unidad a otra, lo que fuese. Vale, lo que tendríamos que hacer es abrir estos ficheros y cambiar las fechas. Entonces, para eso... nos vamos al bulk file... este... al bulk file changer... y desde aquí... hacemos un abrir... espera... era con este... con wildcard... ponemos la carpeta de nuestros documentos... donde esté Might and Magic... o sea, donde tengamos los archivos de la traducción básicamente, que en este caso pues sería ésta... en el jain... ponemos este disco punto asterisco para que pille todos... que pille todas las carpetas... con profundidad la máxima... creo que no hace falta tanto porque no hay tantas pero bueno... las carpetas en sí da igual pero bueno, lo podemos marcar por si acaso... y con eso nos carga ya... todo lo que cuelga de... de esta carpeta... y luego desde aquí... en actions creo que era... cambiamos aquí... la fecha... que por defecto ya nos va a ofrecer cambiar las tres fechas... a la actual... la del... bueno... creo recordar que lo cambió a la actual pero ahora mismo no está poniendo... se puede poner a mano igualmente... estoy haciendo un ejemplo, vale... ponemos las fechas... lo podemos dejar sin hora si queréis... tanto da... y... do it... y una vez hecho eso... veis que aquí los archivos están ya cambiados... si vamos a uno cualquiera... pues ya nos sale... que está cambiado de... de ahora... y con eso ya estaría... ahora ejecutamos el héroes... y como estos ya son más recientes que estos... ya va a machacar el contenido de estos ficheros con los de... nuestra traducción... y nuestro mod y demás...